Mi nombre es Tatiana Vinueza, estudié en la carrera de Ingeniería en Electrónica y redes de comunicación en la Universidad Técnica del Norte y un máster en ciberseguridad en la Universidad Carlos III de Madrid. He desempeñado algunos cargos relacionados a la administración de infraestructura tecnológica, redes y seguridad informática en algunas instituciones públicas de administración central y ahora lo hago en una institución financiera privada. Yo elegí una carrera en un área STEM porque siempre me gustaron las ciencias exactas y desde pequeña me llamó muchísimo la atención la tecnología y todo lo relacionado con circuitos y con computadores. Sabía que no iba a ser fácil pero que lo podría lograr si era constante y asumía ese reto con responsabilidad. Considero que lo más emocionante es que la tecnología siempre cambia y se transforma, de modo que jamás será un campo laboral aburrido o monótono. Los profesionales que trabajamos en estas áreas somos los encargados de innovar e incorporar estos cambios a nuestros entornos de trabajo para volverlos más eficientes y también más seguros. A nivel mundial existe un número bastante reducido de mujeres que eligen y se desempeñan en áreas STEM. Es por eso que les invito a investigar más acerca de este tipo de carreras entre la gran diversidad de campos y disciplinas relacionadas. El mundo se está transformando y necesita de más profesionales en estas áreas para dar respuesta a los requerimientos y a las necesidades de la sociedad actual. Como mujeres está en nuestras manos romper la barrera de género y cualquier otro estereotipo en estas disciplinas y demostrar que tanto hombres como mujeres tenemos el mismo potencial. A pesar de trabajar en un entorno donde prevalece la presencia masculina, como mujeres podemos ganarnos este espacio. Esto a través de nuestro esfuerzo, capacitación e investigación continua. Estos aspectos nos permitirán tener un óptimo desempeño laboral e innovar para así marcar una gran diferencia.